Domingo Corrales Era hombre ranchero con mucho dinero De aquellos hombres cabanes Tenía cinco establos, bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano paseaba caballo Perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia Quien iba a pensarlo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera Domingo Corrales andaba borracho Las fiestas se celebraban Rallando el caballo frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo llamada Gardenia Al verla le había gustado Y supo robarla con pistola en mano En ángase su caballo Pero en un parranto Cuando iba corriendo Se fueron cayendo Se fueron cayendo, rodando y rodando Los dos se mataron con todo y caballo Soy una madre soltera Que no se vale de nadie Mis hijos tienen de todo Yo soy su madre y su padre Me cueste lo que me cueste Ellos saldrán adelante No porque sea una mujer Se dificulte mi vida Pues eso no puede ser Conozco muchas bobinas Yo sé que tengo que hacer No hace falta que me digan Alguien que entró mis retoños Le dedicó esta canción Es un maldito cobarde Lástima de pantalón Debería usar minifalda Se le vería más mejor Y nos vamos Hasta placeres del oro Mi buena Y así suena Gustavo García Y sus elegidos Soy una madre soltera Porque Dios así lo quiso Y no le estoy reprochando Es un favor el que me hizo Porque prefiero estar sola Que ser esposa de cinco El tiempo te abre los ojos Se aprende de los errores Nadie es perfecto en la vida Y menos en los amores No puedo odiar a los hombres Pues todavía soy muy joven Mis hijos son mi fortuna Y les daré mucha escuela No importa que llueva o truene Este será mi problema Pues el que se agüita pierde Vivan las madres solteras Me dije que se fuera de mi lado Que lo que yo sentía se había acabado Le dije nunca vuelvas a buscarme Porque será imposible perdonarme Le pedí que se olvidara de que existo Que era la última vez que yo la miro Que nunca me llamé por ningún motivo Porque soy su ex amor Y no su amigo Mentí, mentí, mentí Porque el orgullo me secó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más amaba Hoy le dije adiós Mentí, mentí Le dije nunca más Quiero de ti saber Que aunque para mí no hay otro ser Mentí pero me muero por volverla a ver Y tú que dices Gustavo Telles Y así suena Gustavo García Y sus elegidos Le pedí que se olvidara de que existo Que era la última vez que yo la miro Que nunca me llamé por ningún motivo Porque soy su ex amor Porque soy su ex amor Y no su amigo Mentí, mentí, mentí Mentí porque el orgullo me secó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más amaba Hoy le dije adiós Mentí, mentí Mentí, mentí Le dije nunca más Quiero de ti saber Mentí aunque para mí no hay otro ser Mentí pero me muero por volverla a ver Era para mí el cariño más bonito que en la vida Y la conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol Que un día diera brillo a mi existir Tuve que partir y a pesar de resistirme caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mi amor y mordí mis labios para no llorar Mordí mi amor y mordí mi amor y mordí mi amor Morenita yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió El destino de tus brazos me arrancó Y así se baila Y así se baila La música En mi tierra caliente Music ¡Guacha! Y así suena Gustavo García y sus elegidos ¡Vaya amor! Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Y el destino de tus brazos me arrancó Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que poco siente y suspira Y a la vida y al amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Por el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sentirás y llorarás Siempre te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a perder Cuando ya no me vuelvas a ver No lloren que nadie es eterno No lloren por el que muere Que para siempre se va Lloren por el que se queda Si lo pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sentirás y llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a perder Sé que no merezco tu perdón Por eso que no volveré a buscarte Envergüenza del dolor que te causé Y me siento un poco menos cobarde Tal vez eso sería lo mejor Arrancarme este amor de un solo golpe Pues no creo en merecer Nada más El estrés y la fealdad Que suelo darte Y ahora estoy seguro Una vez más que no merezco Ni una cosa de tu vida Y que ese amor me quiera grande Y que no vale la pena Que me dame tu lágrima Por alguien que al final No supo amarte Mejor me marcho y con este adiós Te dejo libre el camino No creo es justo y es un error Que te castigue el destino Mejor me marcho y no vuelvo más Y que te jure el olvido Y que me odies hasta el final No tengo bien merecido Mejor me marcho y con este adiós Te acabe tu sufrir Y ojalá que un viejo Entres el amor Que nunca yo te di Y con amor para ti Gustavo García Y sus elegidos Ay amor Y ahora estoy seguro Una vez más que no merezco Ni una cosa de tu vida Y que ese amor me quiera grande Y que no vale la pena Que me dame tu lágrima Por alguien que al final No supo amarte Mejor me marcho y con este adiós Te dejo libre el camino No creo es justo y es un error Que te castigue el destino Mejor me marcho y no vuelvo más Y que te jure el olvido Y que me odies hasta el final No tengo bien merecido Mejor me marcho y con este adiós Que se acabe tu sufrir Y ojalá que un viejo Entres el amor Que nunca Yo te di Que nunca yo te di No, no, no Si acaso vuelves otra vez, sé que si me ves tienes que llorar Para recordarme con dolor de alguien que te amó con sinceridad Si solamente para ti fui la diversión de tu vanidad Y ya cansado de buscar, me dejé astrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaba de la sangre tu querer Pero cansado de buscar, donde refugiar, todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor, por tanto y tanto amor que yo te di Y no más no llores, Juan Alberto Ramírez Dejó de quererme, así me lo dijo Se dio media vuelta y de mí se dejó Dejó de quererme, ya lo presentía Pero no sabía que pronto sería el adiós No supe el motivo de esta despedida Tal vez en su vida había otro amor Dejó de quererme, se fue de mi lado Y yo sin embargo, la sigo adorando Ay amor Ay amor Gustavo García Y yo sin embargo, la sigo adorando Yo no sé qué voy a hacer El día que tú te me vayas No sé si voy a llorar Si tu cariño me vayas Ya he perdido hasta la fe De adorarte con pasión En mi pecho, solo hay quejas Porque al marcharte me dejas Querido del corazón Tú buscas a quien querer Tú no buscas quien te quiera Tú sabes que en el placer La vida es muy traicionera Y sin embargo, te vas Vete y que seas muy feliz Que te creas la consentida Que no sufras en la vida Que no sufras en la vida Lo que yo sufro por ti Ya está en la vida Ayer en la cantina me encontró Un viejo amigo y se burló porque lloraba Al platicarle que se fue Una mujer que me juró que me adoraba Después, según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar, no te contiene Pero no pudo contestar cuando le dije quién será Que no le llora a una mujer cuando la quiere Y él no le ha llorado a una mujer Y el más valiente puede ser Y la he llorado alguna vez Y él no le ha llorado a una mujer Que venga a darme la lección que me dudo el corazón Para dejarla de querer Ay amor Y así suena Gustavo García y sus elegidos Oiga Y nos vemos hasta la salud Padre Samuel Martínez Después Mi viejo amigo se acercó Una copa me pidió reconociendo También lloró alguna vez Por el amor de una mujer Que se andaba hasta muriendo Y él No le ha llorado a una mujer El más valiente puede ser Y la he llorado alguna vez Y él No le ha llorado a una mujer Que venga a darme la lección que me dudo el corazón Para dejarla de querer Y él Y él Y ella Y ella Y ella Y ella Y ella Dime, Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por el ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi divina Más vale un año de bajas jornadas Que tiene perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra Nunca sin riesgos Si jugaré perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Por si algún día yo me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres de regresar Y así suena Gustavo García Y sus elegidos Esas montañas azul acero Me traen recuerdos Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos Y hasta los vientos Me han reprochado Si no lo logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logra No se logra Nunca sin riesgos Si jugaré perdido Y yo quiero arañar el cielo Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Por si algún día yo me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Y yo quiero arañar Hoy ya no se escriben cartas Para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas Para conquistarse Ahora se mandan solo mails Que nadie entrega chocolates Pero me niego a renovar No es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Tierra caliente Tierra caliente Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovar Pero me niego a renovar No es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé No sabes cuando te seré Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Hoy voy a cantarles una triste historia De aquel barrio Y aquel barrio humilde Donde yo crecí Era un barrio pobre Y con muchos niños Pero que ninguno Se sentía feliz En cada carita Yo veía la tristeza Que refleja el alma Sin un porvenir Sin un porvenir Solo va sufriendo Del frío A la rudeza De aquella amargura Que llevo en el alma Porque la pobreza Nos hace sentir Ese fue mi barrio Que aún lo recuerdo Porque como aquellos También yo sufrí No había juguetes Para entretenernos Y el río del infierno Había que sentir De tus ojos tristes Y miré muchas veces Un ánimo rodando Al suelo caer De la mano al cielo Aquella pobreza Que nunca nos deja Hayar que comer Yo le pido a mis hermanos Enseñémosle a los niños Que no hay riqueza Que valga Si se des pobre de corazón Y que la pobreza vive Mientras no nace el amor Gracias a ti Cuando te llames señor Que de cualquier forma Eres el mismo Ese fue mi barrio Que aún lo recuerdo Porque como aquellos También yo sufrí No había juguetes Para entretenernos Y el río del infierno Había que sentir De tus ojos tristes Y miré muchas veces Un ánimo rodando Al suelo caer De la mano al cielo Aquella pobreza Que nunca nos deja Hayar que comer Hayar que comer Y el río del infierno Que nunca nos deja Y el río del infierno Desde que llegaste No me quema el río Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Y aventurero Un plazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Cuanto te quiero Con amor para ti Con amor para ti Con amor para ti Y sus elegidos Oye Mierda caliente Desde que llegaste Nada está perdido Se marchó la duda Y me abrazó un suspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertarme Y sentirme vivo No te prometo No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Y aventurero Cazador de mariposas Cuando te veo Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Cuanto te quiero No te prometo No te prometo No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Y aventurero Cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero